La Foguera Altozana ha obtenido el quinto premio en concurso artístico modalidad única. Mejor interpretación en concurso artístico modalidad única y sexto premio de Fogueres de cuarta categoría. La Foguera Altozana ha obtenido el quinto premio de Foguera Altozana. La Foguera Altozana ha obtenido el quinto premio de barracas de primera categoría.